Estamos en la Nacional 6, al lado de Astorga, enfrente del pueblo de Con Barros. Estamos en el restaurante La Madalena. Vamos a conocer un poco la historia de esta familia. Bueno, pues esto es segunda y tercera generación del restaurante La Madalena. Segunda generación, pero que ya me decías a cámara cerrada que la tercera estaba empujando muy fuerte, ¿no? Pues sí, va dando fuerte y esperemos que siga dando fuerte, que es lo importante para el negocio. Oye, con la segunda generación tenemos también a Olga, que la tenemos ahí escondida detrás, que está en la retaguardia. Sí, 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 perfecto. Con Barros, La Madalena es un punto de referencia desde hace ya 40 años aproximadamente. No solamente como restaurante, sino también como estación de servicio Resol, ¿no? Correcto, sí. Que aplicáis todos los beneficios que tiene Resol. Gasolina impresionante y luego también el sistema de pago de White Lake. De White Lake, todo eso, sí. Sus cuentas y con todas sus... Claro, que eso es importante, pues bueno, adaptarse un poco a las necesidades actuales, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a hablar un poco del restaurante. El restaurante, que esto ya es un punto de referencia por muchos motivos. Primero por el aparcamiento, de estar en la Nacional 6. Paso de Galicia a Madrid, toda la zona del transporte. Aquí hay clientes no solamente de la comarca, sino clientes de fuera, muchísimos. ¿Pero por qué? Pues porque siempre hay un buen pescado, unas buenas carnes. Aquí es un punto de referencia para todo lo que podamos decir. Quiero saborear un buen desayuno, una buena comida. Dime, vamos a empezar. ¿Qué horario tiene este restaurante? Bueno, antes de la pandemia, pues eran 24 horas y ahora esperemos que dentro de poco sigan siendo 24 horas. Normalmente ahora estamos desde las 6 de la mañana hasta la 1, pero nada más que esto se ponga un poco normal, pues volveremos a 24 horas, que es lo nuestro, para atender a todos nuestros clientes. Estamos hablando que hasta la 1, aunque las restricciones son hasta las 10, porque es vuestra situación de dar servicio al transportista, os permite una libertad un poquito. Efectivamente, sí. Que luego también el transportista, es importante decirlo, tiene aquí unos beneficios, porque no solamente es horario especial para ellos, sino que también le deis unos servicios complementarios. Perfecto, sí. Tenemos duchas, tenemos unas buenas instalaciones para sus aparcamientos y ellos están aquí como si estuvieran en casa, la verdad. Claro, ya son muchos años los que estéis atendiendo a la persona que va en carretera y entonces, bueno, pues este es su punto de referencia. Si decimos que está abierto todo ese horario, está abierta la cocina. Quiere decir que yo puedo venir desde las 6 de la mañana ahora y si no, 24 horas al día a comer, a tomar un bocadillo caliente. Siempre hay algo que haga falta. Sí, sí. Siempre estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para atender a nuestros clientes, por supuesto. Tenemos unos desayunos de todo, fríos, calientes y demás. Pero tenemos unas comidas impresionantes porque tenéis un menú con cuántos platos, me estabas comentando. Sí, estamos hablando de más de 20 platos de primero y otros 20 de segundo. Postres caseros también, una variedad grande, o sea, hay abundancia de todo lo que es comida. Yo ahí he visto que tenéis una cámara frigorífica donde hay unas carnes espectaculares, donde uno puede elegir, dice, dame una chuleta de aquí, dame un entrecot. Eso es impresionante, ¿no? Sí, sí. La gente viene a comer la carne a la piedra aquí, punto de referencia. Carne a la piedra, muy buenos pescados frescos. La carne es lo más importante cuando viene, hay muchos clientes que se desplazan expresamente a comer carne a la piedra, sí. Sí, sí, pero muchos. Carne de esa carne roja vacilada que la hemos visto ahí y que está impresionante. En el menú del día también podemos encontrar la chuleta, podemos encontrar el rabo de toro. Chuleta de vaca que es espectacular, toda la gente está encantada con él y variedad de pescados. Un congrio buenísimo, nosotros uno de los pescados referencia nuestro es el congrio y fuera del menú tenemos un pulpo que, vamos, es una maravilla también. Es que vosotros estáis aquí en un sitio privilegiado donde el pescado viene antes que llegar a las pescaderías para aquí primero, ¿no? Efectivamente, el pescado que va a Madrid, que viene de Vurela o de Coruña, a nosotros nos lo dejan aquí, siguen los camiones transportando el pescado hacia Madrid, hasta Mercamadrid o donde vayan, claro. Y eso lo podemos ver en el menú del día, también lo podemos tener, no solamente hay que venir a tomarlo de carta, sino en el menú del día también tenemos un buen pescado. Sí, sí, lo tenemos, por supuesto. No te puedo decir qué podemos tener hoy de menú, porque 20 platos estaríamos un rato aquí contando, pero hay, supongo que en fríos, calientes, guisos. Hay de todo, sí. Porque los guisos es un apartado muy importante, ¿no? Sí, sí. Me comentaba Olga, tu madre, dice, ojo, hablar de los guisos, que los guisos es importante hablar. Sí, es una comida tradicional que la gente también le llama mucho la atención a día de hoy y eso pues es una clave del éxito para el restaurante. Aquí estábamos hablando no solamente a la gente de paso, sino venir aquí a comer, a hacer una reserva, porque hay sitio de sobra, pero nunca sobra cuando el restaurante es bueno, siempre hay afluencia de gente. Es bueno de vez en cuando reservar y decir, oye, yo vamos a ir a comer tres, cuatro personas, un buen fin de semana a disfrutar aquí y que podemos disfrutar aparte del menú del día en un fin de semana. Pues lechazo asado, que es espectacular, tenemos solomillo, hay el pulpo que lo que te digo está fuera del menú y bueno, hay carnes y pescaos excelentes, buen rape, nos mandan rape directamente a frescos, espectacular. Bacalao, también tenemos un bacalao muy bueno, o sea, hay variedad de productos. Bueno, la verdad es que hemos visto instalaciones, un comedor allí, otro aquí, tenéis un reservado, aquí se pueden hacer celebraciones, con lo cual estemos dando un buen servicio a todo el público. Y esperamos que lo demos mejor. Claro, y buen aparcamiento, o sea, que tenemos de todo. Sí. Vamos a esperar que el tiempo vaya mejorando, el tiempo de la situación en la que estamos vaya mejorando, podamos venir a disfrutar cada día más, pero día a día aquí seguimos utilizando producto de primerísima calidad, un buen servicio, una cocina que funciona de maravilla, tenéis todo. Tenemos hoy lo más importante, nuestros clientes que nos siguen respetando y nos siguen apoyando, que es lo más importante hoy día de estos negocios. Claro, con la pandemia, pues estamos sufriendo todos las consecuencias, pero bueno, estamos encantados con nuestros clientes, la verdad. Oye, me decíais que mucha gente de Madrid, que el pueblo de Con Barros tiene mucha tradición en Madrid, y no solamente de la gente de aquí que ha ido a trabajar a Madrid, sino de la gente de Madrid que viene aquí a Con Barros. Con Barros tiene en Madrid los mejores restaurantes y las mejores mercaderías de España, o sea, es que no se puede dudar de ello. Sí, es la referencia. Bueno, pues a ustedes solamente les queda recordar, estamos en restaurante... La Magdalena de Con Barros. De Con Barros, en plena carretera nacional. Aquí estamos en Vázquez de Mella, número 12, estamos ahí en la parafarmacia Barrio. Atentos con los bonos consumo, que están activos y aquí se pueden canjear. Vamos a hablar con Sara, estamos dejando pasar el día del padre, el día de la madre, que es esta semana. Sara, ¿hoy qué nos tienes preparado que tenemos aquí, al lado de los bonos consumo, para que lo recuerde el cliente, qué es lo que nos tienes preparado? Pues, un producto natural de Pinesam, para los problemas de erección. Ajá. Mira, es un producto muy completo, ¿vale? No tiene interacciones, efectos secundarios. Por ejemplo, para personas hipertensas medicadas lo podrían tomar sin ningún problema. Eso es súper interesante, porque esto al no llevar nada de química y además todos los que tenemos un poco la tensión alta, podemos estar tranquilos tomando este tipo de producto, ¿no? Exacto. Es muy fácil de tomar, es un comprimido al día, ¿vale? Y luego, bueno, aparte que no tiene ni gluten, ni lactosa, también es apto para veganos. Estupendo. Y bueno, te voy a hablar de un componente, ¿vale? Que es muy importante en este producto, que es el enostim, ¿vale? Es un ingrediente que está patentado y tiene unos estudios clínicos que la avalan que desde la primera semana ya tiene la eficacia el producto y ya se pueden ver los resultados y una mejora en ese problema de erección. Ajá. Esto, volvemos a repetir, producto de parafarmacia, no tiene componente químico, es todo producto natural. No. Y además, aparte, también aumenta el deseo sexual, aparte de esos problemas que le van a ayudar desde la primera semana, gracias a sus componentes y sus problemas de erección, le va a ayudar a ese aumento del deseo sexual. Presentación de este producto, cajitas de cuánto, para 30 días. Tiene para un mes, 30 días y es uno al día. Ajá. Es decir que en la primera semana ya puedo estar viendo los efectos de este producto, lo puedo utilizar, no solamente me mantiene el deseo, sino que encima me estimula, con lo cual, esta es una buena alternativa para todos los que, con la edad, por un problema de enfermedad o porque sí, porque cada uno tiene un cuerpo diferente, obviamente, pues tiene ciertos problemas en su relación sexual, con esto nos lo complementa perfectamente, ¿no? Exacto. Y siempre recordar el laboratorio que nos lo trae, Pinisán. Pinisán, que ya hemos estado con él en alguna ocasión y que nos trae siempre cosas de primera materia. Y para cualquier otra duda sobre este producto o cualquier otro producto de la parafarmacia, recordar que aquí en la calle Vázquez de Mella, número 12, nos podrán encontrar. Y volvemos a repetir, atentos, aquí se pueden canjar bonos consumo, tenemos ya a disposición, y desde este producto a cualquier otro se pueden canjear. Exacto, Fernando. Muchas gracias y voy a celebrar el Día de la Madre. Coyo, ¿por dónde andas? Buenos días. Te pillé con las manos en la masa. Pues hoy, Día de Santo Toribio, terminando de preparar un potaje de garbanzos con espinacas y bacalao. Qué bueno, sí señor. Ahí estás haciendo el refrito. Pues un refrito ya para terminar, de aceite de oliva, ajo y pimentón. Y todo eso al potaje. Que le da un toquecín especial a los garbanzos. Oye, aquí tenemos un bacalao, tenemos un guiso y ¿qué tienes allí tapado? Pues por aquí tenemos un bacalao con una fritada de la huerta, pimiento y cebolla, y luego una salsa de tomate natural. Unas carrilleras que se están estofando. Qué bueno. Y luego por aquí, pues la guarnición para unas carrilleras, que son unas setitas, un poquito de unos guisantes y un poquito de zanahoria. Excelente. Oye, tenemos que hablar un poco porque te he visto que tienes ahí un montón de platos envasados y eso me tienes que decir para qué sirve, ¿eh? Bueno, pues a raíz de la pandemia, pues había que intentar seguir trabajando de la mejor forma que pudiéramos. Entonces surgió lo de poder envasar y mandar en las mejores condiciones el mismo producto que hacemos en la cocina para el público en general. ¿De qué forma? Pues bueno, nos hemos comprado una termoselladora de barquetas y una máquina de vacío y ahora mismo todos los productos que toda nuestra carta prácticamente la podemos envasar y preparar para que llegue al cliente en las mismas condiciones que las podemos vivir aquí en el comedor. Es decir, todo lo que degustamos aquí en tu casa lo podemos también degustar en casa llevándolo pues perfectamente preparado y dispuesto para su uso. Envasado simplemente para poder calentar en tres minutos, calentar en una sartén o en una cazuelita o algo, tres minutos de cocción y lo tienen preparado como si lo estuvieran tomando en la misma venta. Vamos allí al salón, al comedor y charlamos un poquito ahí. ¿Te parece? Muy bien. Oye, Goyo, te he dicho que vamos al comedor, pero esto no es el comedor, ¿no? Bueno, esto es otra parte de la venta de Goyo que se llama la despensa de Goyo. Esto es una cosa que nos tenía sorprendido porque, bueno, estaba en tu idea pero no nos lo habías presentado nunca. Pues en el año 2008 cuando empezamos con el proyecto de la venta de Goyo, con los dominios de la venta de Goyo que es muy importante. Y ahora, ¿qué platos espectaculares que te hemos visto en la cocina y que están aquí ahora preparados? Pues al final es la misma carta que tenemos. Sí, sí. Ahora mismo prácticamente todas se puede llevar para casa y intentando mantenerla ahora las mejores medidas de higiene, control, calidad y todo. Está termasellado en barquetas que hemos pasteurizado después, posteriormente, antes de enfriarlas. Sí. Estos son, por ejemplo, unas carrilleras estofadas. Las que estábamos viendo allí. Estábamos allí guisando. Sí, sí. Unas mollejas de ternera que es uno de los platos estrellas de la venta de Goyo. Sí, señor, doy fe. El bacalao en salsa, unos chipirones guisados en salsa que eran muy típicos. Mi madre es gallega, de cariño. ¡Ándale! Pues ya se hacían allí normalmente y, bueno, este plato no lo teníamos en la carta, lo hemos puesto ahora. ¿Y esto? Esto, pues esto es lo que nos ha dado un poquito la vida ahora estos meses de pandemia, el lechazo. Hoy tenemos unas piernas de lechazo asadas, solamente les falta media hora de terminación en el horno. Un poquito tostadito arriba y con eso ya tenemos el total. Y tenemos un lechazo asado, además de la zona. Bueno, entonces estos recipientes, tal como está, picamos. Pues esto es tan sencillo como coger. Son recipientes de uso alimentario. Es simplemente calentar en el microondas a máxima temperatura durante cuatro, tres, cuatro minutos y tenemos el plato. Sacamos, emplatamos y se pueden estar tomando unas mollejas, un bacalao en salsa, unos chipirones, unas setas o unos boletus con foie en la mesa, en su casa, como si los estuvieran tomando en el restaurante. Sí, 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 perfecto. Ahora vamos a preparar un pedido que tenemos para llevar, en un momentito. Sí, tal como lo presentáis vosotros, ¿no? Tal como lo llevamos nosotros, este llevaría unas setas guisaditas con un poquito de jamón, bacon y unas gambitas, unas mollejas de ternera. Sí, que eso es algo importantísimo de aquí, claro. Unas carrilleras. Otro también, otro plato importante. Y un bacalao con pisto de la Fontanica, que es el mismo bacalao que estamos haciendo para allá. Sí, sí, allí en cocina. De postre nos han pedido dos tiramisús caseros, que es otro de los platos estrellas. Sí, sí. Y les vamos a acompañar, pues bueno, una cartita para que... Sí, pues vean otra variedad de productos. Hay como 30 raciones de productos que se pueden llevar y que se pueden consumir, por si otra vez les apetece otra cosita. Y de regalo, por cada pedido de 60 euros, pues regalamos una botellita de vino. En este caso, un Rioja Labraz, de las bodegas Fernández de Pérola, que nos lo han personalizado con nuestro nombre de la venta. Lo dejamos por aquí. Oye, fíjate qué oportunidad tan importante venir a verte, que nos presentes esto. Y precisamente hoy, que cumples siete años de la venta de Goyo. Bueno, pues inauguramos un 14 de abril del año 2014. Fíjate. Coincidencia, era sábado de pasión. Sábado de pasión. Y inauguramos para la Semana Santa. Y la sorpresa, que bueno, pues lunes y martes es verdad que muy flojito, pero el miércoles santo, pues como si estuviéramos en Astorga. Una afluencia de público y de gente que, gracias a Dios, nos ha durado hasta precisamente el 14 de marzo del año pasado. Sí. Que hemos tenido que cerrar, por desgracia, y atenernos a las consecuencias que estamos viviendo. Os habéis reinventado, has puesto en realidad tu idea. Y bueno, pues esto nos ha dado la oportunidad de los que no somos de aquí poderlo tener en casa también. Pues hemos llevado y ha venido gente de León, podía darte nombres que conoces, a buscarnos comida para llevar durante ese tiempo que hemos estado cerrados, de lo cual pues estamos sumamente agradecidos. Goyo, que me ha encantado venir a verte. Felicidades por estos siete años, felicidades por este nuevo proyecto. Y señores, muchas gracias a vosotros. Así que ya no hay excusa para no venir a probar tu producto. Desde el principio siempre habéis apostado por nosotros y nos habéis ayudado a difundir un poquito nuestro negocio. Goyo, muchas gracias y enhorabuena a ti y a toda tu familia. Gracias a vosotros. Bueno, pues esta es una de las entrevistas así de aquí te pillo, aquí te mato. Estamos con Pablo, Pablo Roberto Herrero, que es el alma mater de RBH Global, ¿no? Mi señor. Oye, yo hace unos días he visto en las redes sociales que 20 años hace que tu padre le dio por decir voy a montar algo y creó Robert Asesores. Sí, bueno, hace 20 años que dio la transición. Mi padre lleva casi 50 años en estos cuarenta y tantos años y hace 20 años que nos dio el relevo a los hijos, Robert, que era nuestro apellido, Roberto Herrero. Y bueno, empezamos mi hermano Miguel y yo, posteriormente se incorporó mi hermano Jorge y hace recientemente los últimos años mi hermana Carmen. Con lo cual, pues es un lujo ahora mismo estar los cuatro hermanos con mi padre, con el apoyo de mi madre que desde fuera siempre ha estado allí y 20 años, ¿no? Que yo creo que ya es una cifra para celebrarlo. Sí, sí, por supuesto que sí. Esa unión familiar que no solamente se ha quedado en una empresa familiar, se ha convertido en una familia mucho más amplia, ¿verdad? Porque ahora sois un montón de gente, tenéis un montón de oficinas, Robert, ¿qué es Robert Asesores? Bueno, no, que ahora tenéis un nombre nuevo que hace poco habéis incorporado, que es las iniciales de vuestros apellidos, RBH Global. Efectivamente. ¿Qué es RBH Global para que el mundo que no sepa qué es RBH Global se entere un poquito? Bueno, pues lo que empezó como una empresa familiar es una empresa ya que ocupa casi 80 personas, que es uno de los 100 despachos más importantes de España, que tenemos nuestra base de operaciones principalmente en Castilla y León, con un despacho importante en León, que es de donde nacimos, con un despacho bastante grande e importante en Valladolid y que además estamos en otras seis ciudades españolas, lo que nos permite prestar una cobertura de servicios nacional, en el asesoramiento profesional, principalmente a pequeñas empresas, a autónomos, pero también con nuestro despacho de abogados, a particulares, sobre todo en estas preocupaciones del día a día que cada vez más, pues mucha gente no pasa nada por acudir a un abogado, por reclamar tus derechos, algo que hace poco tiempo, pues era algo atípico, pero que ahora, bueno, pues todo el mundo quiere que se le reconozcan sus derechos y que se hagan masificado en algunos asuntos pues tan peculiares como las cláusulas suelos, las reclamaciones de gastos de hipoteca o últimamente en las tarjetas Revolving, estas tarjetas que hacen las entidades financieras y que crees que estás pagando una cuota, que la estás pagando, pero nunca acabas de pagar el principal de la deuda. Es interminable. Efectivamente, y que por eso en el concepto este de Revolving, que da vueltas, pues estamos haciendo muchísimas reclamaciones para gente particular, pero bueno, nuestro objeto principal es la ayuda a pequeños empresarios y autónomos. Hablamos que es un despacho de abogados, pero trabajáis el laboral, el fiscal y el contable. Es decir, abarcáis todo lo que una empresa necesita y luego todo lo que un particular puede demandar. Es decir, como empleado de una empresa tiene que ejercer sus derechos, como empresario tiene que ejercer sus derechos ante las administraciones, ante los clientes, ante los proveedores, todo eso está de manos vuestras. Exacto. Ahora lo que llaman ahora un poco los gurús, el servicio 360, en todos los ángulos, en el servicio profesional, el servicio de abogacía, el servicio de acompañamiento, de gestión de empresas de cualquier tamaño. Efectivamente, como bien decías, esos son nuestros servicios principales y en eso es lo que ocupamos cada día. Siempre te vemos con la mochila, no sabemos si es que te vas de viaje o es que vienes de viaje. Llevas tu empresa siempre colgada y siempre bailando de un sitio para otro. Hace también nada, esta misma semana, hemos visto que te has incorporado como vocal de una entidad importante en Castilla y León. Cada día asumes un riesgo más, un esfuerzo más, porque sigues manteniendo la cabeza visible de tu empresa y la empresa sigue creciendo. ¿Cuál es la última oficina que has abierto o estás abriendo en este momento? Bueno, pues queremos seguir apostando por nuestra comunidad, queremos seguir apostando por Castilla y León y nuestra propuesta es Castilla y León. Estamos montando una oficina en Segovia, pero por eso, sin olvidar al final que todo lo que podemos queremos que vuelva a Castilla y León, que aquí sea nuestro centro de operaciones. Y yo creo que en mi caso particular, como bien dices, yo nunca sé dónde estoy, dónde acabo el día, si mañana me tengo que ir a otra oficina, si tengo que estar con un cliente. Son jornadas interminables, pero bueno, tengo la suerte, como yo creo que muchísimos autónomos, que me apasiona lo que hago y sobre todo que estoy rodeado de un equipo profesional de excepcional nivel, que me hacen las cosas muy fáciles y que es lo que hace que la empresa pueda seguir creciendo a unas cifras bastante grandes. El año 2021 está viniendo bastante bien y bueno, pues vamos a apostar por Castilla y León, probablemente desembarquemos también en Cantabria y bueno, abiertos a cualquier posibilidad porque nuestra vocación es seguir creciendo, seguir apostando por nuestra comunidad y seguir apostando sobre todo por los valores que nos han traído hasta aquí. Bueno, pues nos da muchísima confianza contar con alguien como tú, como tu empresa. RBH Global yo creo que nos da esa garantía, esa tranquilidad de responsabilidad y de ayuda y colaboración que siempre habéis presentado y que más estás haciendo ahora. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Señores, aquí les dejamos. ¡Gracias!